Y esto es algo muy importante, ¿no? Lo que menciona Jaime acá, ¿no? Es que muchas personas pueden haber tenido interés en escribir y publicar, pero no tienen datos, no tenían, no tenía datos. En esa época, la entrevista fue en 2011, dice que ahora tiene datos, pero no tiene tiempo para escribir y publicar. Entonces, al inicio es esto, ¿no? Es esto que ustedes puedan tener datos, y los datos vienen del planteamiento de ustedes de problemas, y voy a mencionarlo al final, de que ustedes sistematicen todo lo que hacen, que registren todo lo que hacen. Yo antes tenía un cuaderno en el cual escribía los casos que tenía en pabellón. Bueno, mi idea era hacer una serie de casos de alguna patología, pero algunos me han servido bastante para hacer discusiones de casos, sobre todo, ¿no? En la pandemia que teníamos que hacer discusiones de casos virtuales y no tener que repetir el mismo caso para todos. O casos que ya había quedaban en el canal, no tiene sentido repetir lo mismo si les puedo mandar el link, ¿no? Entonces, si no hubiera hecho eso, ¿de dónde sacaba información, no? Y aún así tengo ahí los cuadernos que no los puedo digitalizar. Pero ya en adelante, ahora lo que tomo es la foto de la historia y lo pongo en un PDF y lo leo y lo reviso con tranquilidad, ¿no? Pero ya tengo registro, ¿no? Y eso a futuro me puede dar información para yo plantear cualquier investigación, ¿no? Y como les digo, cualquier investigación es válida. Si quiera, si quiera un reporte de casos.